¿Por qué suceden cosas malas a gente buena? Han venido algunas preguntas, como por ejemplo, si es cierto lo que dice Pat Robertson, este líder evangélico protestante norteamericano, que dice que Dios ha castigado, ha desatado su ira sobre Haití porque Haití le había entregado el alma al demonio. ¿A qué se refería? Que en Haití efectivamente existe un culto muy extendido a prácticas afroamericanas, muchas de ellas de naturaleza satánica, como el vudú, por ejemplo. Pero Pat Robertson no puede explicar por qué practicantes de vudú que viven en Pechonville, en la zona más lujosa de Haití, de Puerto Príncipe, donde no pasó nada, porque esas personas son millonarias, construyen casas sobre terreno rocoso, casas extraordinariamente bien construidas. ¿Por qué esas personas siguen vivas y por qué buenos cristianos inocentes han muerto en el terremoto o han perdido todo o han perdido a sus familiares? Otra persona me preguntaba si era verdad lo que decía Hugo Chávez, de que Estados Unidos arrojó una bomba subterránea que hizo que este terremoto se produjera para poder ir e invadir Haití, o si es que esta es consecuencia del calentamiento global o del cambio climático que finalmente produce este terremoto. No hay ninguna explicación científica, no hay ninguna demostración científica, ni existe una bomba de esta naturaleza que puede producir un terremoto. Pero Estados Unidos no la posee y nadie la posee, no existe esa tecnología. Y no hay manera de demostrar que existe alguna correlación entre el supuesto cambio climático y los desastres naturales, ya sea el huracán Katrina, ya sea el tsunami del sudeste asiático, ya sea este terremoto en Haití. Las teorías de la conspiración, en consecuencia, no funcionan. Y por supuesto, para los católicos es absolutamente inaceptable creer que esto es producto de un castigo divino o de una maldición. Efectivamente, una persona preguntaba si es que las maldiciones a las que se hacen referencia en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, son efectivamente vigentes. Y esta persona escribía diciendo, esta lectora de la Ciprensa, escribía diciendo que partiendo de la premisa que todo lo que en la Biblia se expone es cierto y no hay errores, se señala que en algunos pasajes se habla de las maldiciones de generación en generación. Por ejemplo, si abuelos ya fallecidos se casaron solo por lo civil, estas maldiciones de las que se habla en el Antiguo Testamento se aplican. Obviamente no. Nosotros no creemos, como los protestantes, que todo lo que está escrito en la Biblia tiene exactamente el mismo valor. Todo lo que está en la Biblia es necesario para nuestra salvación. Pero el Antiguo Testamento se lee a la luz del Nuevo Testamento y Jesús mismo lo dice. Se os ha dicho, por ejemplo, odiad a vuestros enemigos. Eso estaba en el Deuteronomio, está en la Biblia. Yo, sin embargo, os digo, amad a vuestros enemigos. En consecuencia, el Antiguo Testamento hay que leerlo todo a partir del Nuevo. Y justamente un Dios que se hace hombre, que participa del destino humano, y que muere de la manera más atroz para resucitar y redimirnos, es un Dios que está cancelando la deuda. No hay deuda, no hay castigo. Señalar que un acontecimiento de esta naturaleza es castigo de Dios es negar la bondad absoluta de Dios. Dios no castiga, eso no es doctrina cristiana. Y Jesucristo nos lo explica cuando en el Evangelio los discípulos le preguntan por un accidente. Ha habido un accidente, se cayó una torre, murieron varios de los trabajadores. Nosotros no sabemos de ese acontecimiento porque fue un acontecimiento local, pero sabemos que los discípulos le preguntan a Jesús ¿esos por qué murieron? ¿Murieron por sus pecados o por los pecados de sus padres? Y esa es la ocasión que Jesús aprovecha para explicar que Dios, Padre, no actúa así, no castiga. Que esas creencias del Antiguo Testamento ya no son las creencias del Nuevo Testamento del Padre Misericordioso que es Dios. Dios no castiga. Nada de lo que nos acontece acá es castigo. La gente a veces se pregunta ¿por qué es castigo de Dios? En el Perú, un país propenso al terremoto, mucha gente sale por las ventanas en medio de los terremotos y grita ¡Oh Dios, aplaca tu ira! No hay ira de Dios. No hay ira de Dios. Si Dios fuera iracundo, no hubiera enviado a su propio Hijo a redimirnos de una vez para siempre. En consecuencia, que quede claro, decir que Dios castiga es contrario a la doctrina cristiana. Así de sencillo. Que acontecen cosas malas, sí, vamos a explicarlo. Acontecen cosas malas. Pero esas no son castigo. Nadie ha sido castigado en Haití. Esto lo ha señalado el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, lo ha señalado el Santo Padre, lo ha señalado otros obispos como Monseñor Demetrio Fernández, por ejemplo, el obispo de Tarazón en España, con toda claridad. Explicando que es muy distinto el castigo de la doctrina cristiana del mal. Obviamente, que no exista castigo en esta tierra no significa que el hombre, en la próxima vida, ¿verdad? ¡Gracias!